En unas pocas horas, el inquilino de Gotelú ha tumbado el trampantojo que el gobierno ha pintado a los españoles. La amnistía, insiste, es solo el principio. Un escueto a punte del antiguo Twitter ha bastado para desmontar toda la estrategia del jueves triunfal de gobierno, lo que ha tardado Carles Putemón en hacer de las suyas. El expresidente de la Generalitat ha agradecido la disposición del PSOE para pactar la ley de amnistía, advirtiendo a continuación que su aprobación permitirá continuar el proceso de independencia. Tenemos todo el derecho a continuar con el proceso de independencia, a hacer política y ejercer nuestros derechos sin ser violentados por las estructuras de Estado. Ha defendido, también ha avisado al gobierno que, tras el pacto por la amnistía, no puede dar nada por aprobado, y ha dicho que ahora toca negociar pieza a pieza, desde los presupuestos al reconocimiento nacional, y al ejercicio del derecho a la autodeterminación. ¡Gracias!